La catedrática de la Universidad Autónoma de Quintana Roo, Yunitsi Lim Rodríguez Pedraza, interpuso una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en contra de autoridades estatales y de la UCRO por considerar que están tomando represalias en su contra por la lucha feminista que ha llevado a cabo desde hace años. Recordó que desde el 2019, como represalia según ella por las actividades que realizaba como activista defensora de los Derechos Humanos en el Estado, el ex-rector Ángel Rivero Palomo intentó rescindirle el contrato y quien se encargó fue la hoy rectora Natalia Fiorentini, quien en ese entonces se desempeñaba como secretaria general. Señaló que argumentaban una inadecuada práctica docente, aunque sostuvo que no ha violado los reglamentos de la universidad. En ese sentido, consideró que las quejas en su contra de un grupo de alumnos de acoso y violencia son parte de una campaña. No obstante, niego rotundamente, obviamente, cualquier acusación de violencia verbal que yo haya cometido. Después, pues bueno, cualquier acusación mediática, yo la considero por parte de la rectora de la Universidad de Quintana Roo como una intención de hostigamiento directo contra mí, contra mi activismo. Insistió en que no permitirá que la hostiguen y seguirá desempeñando su función. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega. Gracias. 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 Gracias.